Música Acto conmemorativo, el atril está preparado pronto a la presencia del alto cargo Comienza el desfile de camisas y corbatas, tacones, pieles y alhajas Bajajajos de uniforme de la brillante al superalla Y se plantan en ese sitio con posturas estiradas Y los niños mosquetando de ver tanto cerdo suelto En un acto que ya se quedó obsoleto Y aquí está yo, nuestro cargo lento Arrímate a la foto, no seas inepto Bebe a pie, confíe en cerco deas Que te llenarán de lo que es bueno para el negocio Música Comienza la parrafada, todos andan avispaos Intentan cruzar miradas a ver con quien alternar Entre trajes y satanas, uniformes y glamour Y al otro lado de las vallas la plebe hace multitud Políticos y morancas, empresarios sin alza Que hacer un hueco en el palco y los miran con actitud Y estos son los que nos hablan de derechos de igualdad Pero bien que se separan con su cordón policial ¿Cómo van a saber ellos lo que se encuentra en mi barrio? Cuando viven años luz del pueblo proletario Cuando viven años luz del pueblo proletario Y ya se va nuestro cargo lento Pidiéndose por dentro de lo tonto que es el pueblo Que olvidará todo lo que ha dicho Porque sabe que es mentira y ni siquiera en lo escrito